En este 2021 estamos celebrando 50 años de universidad y estos son nuestros deseos. Después de todo este contexto en el que nosotros tuvimos un año en la virtualidad, vivimos esa experiencia, considero importantísimo el tema del encuentro personal, tanto en estudiantes como profesores, que los chicos ingresantes también tengan todo su tiempo de adaptabilidad, de conocer las instalaciones, las prácticas para un montón de carreras, considero que son fundamentales y que en la virtualidad no es posible llevar a cabo. Así que ese es mi deseo para el 2021 y feliz cumpleaños universidad. Pensando futuro, me gustaría que la universidad pueda seguir creciendo en instancias de enseñanza y aprendizaje, para seguir sosteniendo el acceso a la educación como un derecho social. Respecto a los medios universitarios, creo que es necesario continuar creando lazos entre la comunidad universitaria y la sociedad misma. Gracias querida Universidad Nacional de Río Cuarto y felices 50 años.